Después de que Carlitos se encontrara, platicando con la reina Camila y el soldado veterano. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Pero aquí te vas si no la entendiste, porque a Carlitos se le ocurrió bromear con el soldado, que él creía que su esposa se encontraba presente. Pero sí se la pagó cinco minutos más tarde. Camila tuvo la brillante idea de cobrárselas, porque lo llevaron a un evento donde había diferentes tipos de postres horneados. Y uno de ellos, Camila llegó a mencionar que se parecía bastante a su maridito. Oh, eso dijo. ¿Qué significa? Significa que el que se la hace Camila, se la paga tarde que temprano. Y en este caso, fue bastante temprano, porque cinco minutos más tarde que llegó ese pastel en el área de los postres horneados. Se parecía, indudablemente, a Carlitos. ¿Tú es vergonzoso para ti? Sí, obvio, obvio que sí. Anyways, después de que Camila echara a perder las flores, hay un tema mucho más interesante del cual platicar. Ya que aparentemente, la hija de la princesa Ana, Sarita, tiene mucho que ver con Carlitos. Y ya se lo empezaron a cuestionar. Solo quiero una cosa. Solo haz esto por mí. Suscríbete y prende todas las alertas, porque aquí platicamos todos los días sobre los mejores chismes en el lugar donde, aunque no lo quieras aceptar, pero es donde siempre se encuentran los mejores chismes. La cocina. Cierto, ¿ah? Cierto. Como todos seguramente saben, el príncipe Harry siempre fue el nieto favorito de la reina Elizabeth. ¿Sabemos? Sí, yo sé que saben. Bueno, este es el asunto. Que ahora, la nieta favorita del nuevo rey, esa es Sarita. ¡Sabemos! ¡Ya sé! Que saben, ya lo sé, ya lo sé, ya entendí el concepto. Y Camila no se encuentra nada contentita desde aquel frabulloso día en el que Sarita se había sentado sobre la... ¡Banana! ¡Banana! ...de Carlitos. Y mucho menos ahora, que curiosamente, mientras que Carlitos anda buscando cómo bajarle el presupuesto a todos los demás nietos, a Sarita se lo terminó subiendo. Así que, te lo diré tal cual. La reina Elizabeth tenía toda la razón. Las acciones de Carlitos los van a llevar a su final. Tengo razón, pero tienes razón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!